La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 Si ella no lo se ha dicho, no lo da, ya no es igual Es penas, un mundo condena, que mis ojos da y de andar Si me has dado un puso en tu pecho, con misión, con tu voluntad Déjame salir de este incendio, no soy tu hombre ni tu verdad No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa No me dejes caer en la trampa No me dejes caer en la trampa Bueno, muchísimas gracias Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado, que les hayan pasado bien Yo personalmente les quería agradecer también por haber estado sus oídos para este momento Que bueno, es muy importante para un músico Y también para mí, se agradece Les quería pedir, si no es molestia, a la que pueda y el que puede Algunos miles de colaboración económica, pero a voluntad, sin obligación, con lo que puedan Ya es como, básicamente, esto hoy es un músico del surte Y alguien que se quiere dedicar posteriormente a la música Así que nada, espero que les haya disfrutado y que hayan pasado un buen día Hasta pronto Gracias 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 ¡Sorrito! Gracias por ver el video. 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 Gracias.